Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal este martes? ¿Cómo lo llevas? Espero que muy bien, con muchas ganas de darle duro a la semana. Bueno, hoy te traigo en este formato de Consejos de la Semana un episodio cortito pero matón. Hoy toco uno de estos temas que parecen banales y clichés cuando hablamos de ellos, pero sin embargo son fundamentales para construir un negocio próspero a largo plazo. Así que, presta atención, vamos a hablar de tu marca personal y lo que yo considero indispensable para diferenciarla. Un punto muy, muy, muy concreto. Como te dije, episodio corto y al grano. ¡Vamos a ello! ¿Sabes estas cosas que les ponían a los burros, a los lados y a los caballos creo que también para que no pudieran ver por el lado, sino solamente que tengan que ir mirando hacia adelante? Pues ahora mismo no me sale el nombre, no me acuerdo. Pero algunos emprendedores van exactamente igual. Parece que tienen esas cositas aquí a los lados de los ojos y solo miran hacia adelante, un paso tras otro, un paso tras otro. Y que no está mal. A ver, hay que mirar adelante para poder ir dando pasos, sí. Pero por Dios, también hay que mirar a los lados, en el camino, arriba, abajo, delante y detrás. Hay que vigilarlo todo cuando se tiene un negocio y se quiere trabajar la marca personal bien. Cuando emprendemos, hay muchas acciones que pasamos por alto y sobre todo los que están en los principios. Ya uno cuando lleva un tiempo empieza a ser más curtío, ¿no? Como se dice. Y ya sí que eres más cuco una vez que pasa un tiempo emprendiendo y te hayas pegado unas cuantas hostias. Pero bueno, el punto del que yo te quiero hablar hoy, para que tú puedas trabajar la diferenciación de tu marca personal, es que debes fijarte muy bien en tu competencia. De verdad, por eso dije que parece ser un tema cliché y banal. Pero es que la gente va como los burros por delante, un paso tras otro, y no se paran a observar a la competencia. Si hay algo en lo que se debe poner foco, si quieres ser un buen profesional y quieres trabajar de forma eficiente tu marca personal, es en la diferenciación. Pero, ¿cómo te vas a diferenciar si no te paras a observar lo que hace tu competencia? Y te voy a decir una cosa. Si eres de los que dicen, ay, es que a mí me da igual lo que hacen los demás, no me importa lo que hacen los demás, no me importa lo que hago yo. Pues mira, te digo una cosa. Te invito a que reflexiones sobre el tema. Es importante que no te importe lo que hacen los demás para no compararte, para muchas cosas. Pero sí es importante saber qué es lo que hacen los demás, sobre todo tu competencia, hasta el punto en el que tengas suficiente información como para no hacer lo mismo que ellos. Una de las principales preguntas que debes hacerte es ¿Quién es mi competidor directo e indirecto? Y dedicarle un tiempo en analizarlo. Cuando los tengas detectados, sobre todo los directos, observa. Por favor, observa. Identifica su estrategia de marca personal y redes sociales. ¿Qué está potenciando? ¿Su visibilidad? ¿Su autoridad? ¿Su posicionamiento? Lograrás reconocer que está potenciando poniendo foco en sus acciones y contenidos. ¿Hace publicidad? ¿Comparte mucho contenido mostrándose en escenarios? ¿Está impartiendo formación y está mostrando muchos vídeos como está haciendo de profesor o encima de un escenario o está siendo invitado en diferentes eventos? Revisa también su negocio y sus clientes. Echa un vistazo a la frecuencia de lanzamientos. ¿Qué tipos de contenidos utiliza en ellos? Los comentarios que deja su público objetivo. Aquí te voy a dar un regalazo que vale oro. La siguiente pregunta. ¿Qué llamada a la acción utiliza tu competencia en sus publicaciones en redes? Porque ahí está la clave de saber a qué métrica, a qué KPI, a qué indicador, que ya lo hablamos la semana pasada, le está dando valor y está potenciando. Haciéndote preguntas como estas sabrás cuál es el objetivo que trabaja tu competencia y cómo lo hace. Y esto te permite tener una ventaja competitiva a la hora de diseñar tus propias estrategias de marca personal y redes sociales. Si hay algo que he aprendido en estos años de emprendimiento es que si no tengo controlada mi competencia directa sobre todo, no puedo crear productos diferentes, ni puedo trabajar cada día en ser mejor que ellos, ni voy a lograr diferenciarme. Mi premisa como marca personal es la siguiente, y creo que ya lo he compartido en otros episodios también. Que no te metan en el mismo saco que tu competencia. Porque si lo hacen es que tu diferenciación ha fallado. Y por ende van a bajarte los precios, va a bajar la confianza en ti, va a bajar tu reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, uno de los episodios que más éxito ha tenido, que me hizo mucha ilusión, es cómo tener una marca personal disruptiva. Si te apetece escucharlo y todavía no lo has escuchado, te dejo el enlace aquí en las notas del programa para que vayas y le eches un vistazo, porque estoy segura de que te va a ayudar con el tema que hemos tocado hoy. Y mientras tanto, si te apetece formar parte de mi grupo privado de Telegram, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con redes, marca personal que le hemos tocado hoy, emprendimiento, productividad, te dejo el enlace aquí abajo en las notas del programa para que te puedas unir. De momento, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarin. Un besazo enorme. Hasta mañana. Chao, chao.